¿Vas a decirme algo, Levent? ¿No me vas a responder? Yo... me siento muy sorprendido, Melis. No esperaba escuchar algo así de ti. Sabes que eres muy importante para mí. Como amiga. ¿Y... si como me comporté te hizo pensar esto, si lo malinterpretaste y creíste que era romance, entonces te pido me perdones. Esta es tu respuesta a lo que te dije. Te disculpas porque te dije que te amo. Siempre te consideré como un miembro importante de la familia. Siempre serás parte de ella, Melis. Y... te considero como una valiosa amiga. Pienso que fue por la situación, quizá porque ya estábamos bailando. Quería decirle lo que siento. Estuve a punto de decirle todo. Meriem es la razón, ¿verdad? ¿Tú... estás diciendo esas palabras por esa mujer, ¿verdad, Levent? ¿Quién es Meriem, Levent? ¿Qué significa esa mujer para ti? Respóndeme, ¿quién es Meriem para ti? Melis, por favor, cálmate. Piensa antes de hablar como lo acabas de hacer. Si no lo quisieras, estoy segura que corresponderías a lo que siento por ti, Levent. Pero no. Ni siquiera puedes ver la grandeza de mi amor por culpa de esa sirvienta. Mírate. No me imagino qué fue lo que hizo para lograr que te fijaras en ella. Pero estás muy ciego para no entender lo mucho que te amo y todo lo que haría por ti, Levent. Mírate. Ya no hables más, Melis. Por favor, deja de hablar. Estás yendo muy lejos. Mis sentimientos no son causados ni por Meriem ni por otra, ¿está claro? Para mí ha sido una buena amiga, es todo. Y eso no va a cambiar. No logro entender por qué la prefieres antes que a mí. Me ignoras por una simple sirvienta. Me dejarás a cambio de alguien que no vale nada. Melis. No te expreses así de nadie. El hecho de que solo sienta amistad por ti no es culpa de nadie en específico. Siempre te vi como una amiga. Y eso nunca va a transformarse. No. Gracias por ver el video.